En Portobelo, provincia de El Oro, dos trabajadores mineros murieron al caer en una mina en extrañas circunstancias, ya que no laboraban en el lugar. Dos trabajadores mineros murieron la noche de Navidad en una mina en la que curiosamente no trabajaban, por lo que se presume intentaban extraer cuarzo ilegalmente. No fue alguna persona que trabajaba ahí porque si hubiera sido alguien de ellos hubiese entrado con una llave, con algo. Fueron violadas las seguridades. Este lunes los cuerpos de los mineros fueron encontrados dentro del socavón por dos trabajadores quienes iban a drenar el agua. Seguramente resbalaron y cayeron a una, más o menos a una profundidad de 150 metros. Los fallecidos son Raúl Montaño, de 21 años, de nacionalidad ecuatoriana, y Kenny Cordoba Reyes, peruano, de 19 años. Entre las evidencias halladas en el lugar están dos mochilas en cuyo interior se encontraron herramientas. María Isabel Carminiani, Ecoavisa.